Ok mis amigos, su amigo y servidor Douglas Hernández, conocido internacionalmente como el payaso Chimbombin Quiero darle las gracias a mi querido y estimado y apreciado OmarAngulo.com Por haberme regalado ese delicioso, rico y exquisito para dar ese rico pastel Omar, te quiero decir que te tengo mucho aprecio, te quiero mucho Sabes que siempre estamos para servirte, ambos nos ayudamos En un poco te ayudo, pero bueno, vos si me ayudas mucho Respecto a que cuando te busco te encuentro Y cuando te encuentro te ayudo Y cuando te ayudo, que sea el favor de lo que yo te pida, lógico, verdad Omar Angulo, quiero decirte que estoy agradecido por ese rico pastel Que me patrocinaste para compartirlo con mi familia Gracias, te agradezco, que Dios te bendiga Omar, bye